La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas Y sobre las rodillas las acariciarán Como a un niño a quien su madre consuela Así les consolaré yo Y en Jerusalén ustedes serán consolados Al verlo su corazón se alegrará Y sus huesos florecerán como un prado Y los siervos del Señor conocerán su poder Guarda mi alma en la paz junto a ti Señor Señor, mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos altaneros No pretendo grandezas que superan mi capacidad Guarda mi alma en la paz junto a ti Señor Sino que acallo y modero mis deseos Como un niño en brazos de su madre Guarda mi alma en la paz junto a ti Señor Espere Israel en el Señor Ahora y por siempre Guarda mi alma en la paz junto a ti Señor Evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo Yo os aseguro O cambiáis y os hacéis como los niños O no entraréis al reino de los cielos Quien se haga pequeño como este niño Es el mayor en el reino de los cielos